La Biblia Así suenan escuchando Elefantes, un grupo integrado por Silvia Raba de y Carlos Tajes. La fuerza y la dinámica que transmiten con sus canciones se debe a su pasión por tocar en la calle en la que se han formado como músicos. Hace mil años hicimos selectividad juntos y nos hicimos colegas. Y después de un tiempo ella me... fue hasta su casa y me dejó una guitarra de su padre y ahí empezó todo lo que era escuchando Elefantes. Pero la respuesta básica es selectividad del 2000 y algo. 2004. Cuando ves que la gente canta, cuando ves que la gente te hace caso, cuando ves que la gente responde, que la gente tú le dices, oye, canta conmigo, canta contigo, o que no se lo pides y lo hace. Yo creo que cuando alguien me pregunta qué es lo que más te gusta de la música, yo creo que ese es el sentimiento más bonito, ¿no? Cuando tú no puedes evitar el sentirte bien y el decir, bien, este es por lo que hago música. Esto es lo que te inspira a después seguir haciendo música. No quizá componer, porque componer es como que te componen una canción pensando en otras cosas o lo que sea, es porque la música es recíproca en todo momento. Tú puedes componer para ti, pero si eres músico tienes que estar delante de alguien para poder vivir de ello, ¿no? Entonces el sentimiento de que eso se está aceptando y que a la gente le está gustando y que tú estás compartiendo con ellos un momento tan mágico, yo creo que es lo que te hace, te inspira para seguir adelante y para seguir haciendo lo que haces. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo más importante. Siendo un poco caos es lo nuestro, pero trabajando como burros, que eso nos da muy bien eso, lo de trabajar mucho. Estar con gente que toca es muy bonito también, relacionarte con ellos y todo eso, está bueno. En su carrera han recorrido Europa y compartido escenario con músicos como Bono, Len Hansard y Damien Rice, entre otros. Este 2017 publican su tercer álbum Hope, un compendio de canciones que pasan de la tristeza a la alegría en su recorrido y con el que se encuentran en plena gira. Creo que es un trabajo que se centra más en un solo tema, porque quizá en otros álbums habíamos tirado más por hacer más bien canciones individuales en ese sentido, que en este caso también, pero sí que en este hay un sentimiento común, no quizá un tema común, pero sí un sentimiento común que es la esperanza. No, sí, ahora mismo es todo Hope para nosotros. Sí, bueno, entonces es una especie de sonido también a la vez, como una especie de estilo musical. Hacemos un nuevo estilo musical que se llama Hope Rock, no sé si alguien lo sabía, pero lo acabo de acuñar yo y así es nuestro nuevo estilo. Hemos cambiado un poco, yo ahora toco la batería y como no hay ningún estilo en el que Silvia toque la batería mal, pues hemos llamado Hope Rock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! A mí me gusta compararnos con un Pokémon Nunca sabes a dónde vas a tirar Esa me vale, respuesta buena